Buenas. Bueno, quería hablar de un tema que me parece que no entiendo por qué la gente no lo habla, porque estaba mirando mucha televisión argentina. Estuve mirando el programa de Mirta Legrán, la última edición, que estaba Pampita, Laurita Fernández, me olvidé quién más estaba. Pero bueno, me acuerdo de ellas dos porque son mis jurados favoritas de Loa Island, entonces me acuerdo de ellas dos. Pero también estaba... bueno, y después me puse a mirar otra entrevista a la actriz Marcela Klosterboehr y pusieron como el título, viste, para darle el click. Ah, es muy fácil criticar los planes sociales desde casa con tu hijo con la panza llena. Creo que decía, o algo así. Y me puse a pensar, y digo, ¿qué? Estupidez. Digamos, no la estoy criticando a Marcela. Digamos, ella no es política, de hecho no habla de política. Pero digo la mentalidad de decir una frase así. Y no es por criticarla a ella para nada, pero el hecho de que siento, y sentí lo mismo también, cuando estaba mirando el programa de Mirta. Bueno, Pampita, obviamente, creo que también tiene muchísimos hijos, que no sé para qué quiere tanto. Pero bueno, al menos, es una mujer adinerada, que no le pide dinero al Estado, al gobierno. Entonces, ok. Está bien. Pero esta gente, que me parece que esta gente está arruinando al país, está arruinando a la Argentina. Gente sin recursos, que tiene todos estos hijos, cuando no tiene para mantenerlos. Digamos, somos adultos, tenemos que, obviamente que esto pasa porque no hay educación, y lo entiendo. Pero los que tienen educación, que están en el poder, no pueden parar con esto, porque esto es el problema de todo. Todo, así es como empieza todo, y escucho de la economía, y de esto, y lo otro. Y nadie dice, bueno, tenemos que parar de que todo el mundo tenga tanta cantidad de hijos, cuando no los pueden mantener. Que la gente no dependa de planes, que quizás los pagas vos, o los pago yo, con nuestros impuestos. Y yo no quiero andarle manteniendo gente a nadie. Esa es la verdad. Entonces, eso me parece que es el problema más grande que hay. Digamos, obviamente que los impuestos de uno pagan muchas cosas, que quizás uno no coincide con todo. Pero, algo tan fácil como decir, no tengo el dinero para... No tengo los recursos para mantener una hija, o un hijo. No tengo hijos. ¿Qué más fácil es eso? Y nadie habla de eso, en estos programas. Se habla de esto, de lo otro, de que hay hambre, de que hay inseguridad. ¿Y de dónde sale esta inseguridad? Porque hay gente que no cuida a sus hijos, no los educa bien. Y por eso es que pasa esto. O sea, yo te digo, decí lo que quieras, insultéme si querés acá en los comentarios, si tenés ganas, o que te parezca yo un estúpido. Te aseguro, que si el día que controlemos cuánta gente nace en nuestro país, se arregla todo. Pero bueno, igualmente yo tengo fe que, esperemos que mi ley arregle un poco las cosas. Yo economista no soy, así que en ese tema confío en él, aunque no coincido con todo en él. Pero bueno, hay que tener fe. Pero me parece que de este tema hay que hablar. Y si alguien pensó en este tema, gracias a mí, yo estoy contento que hice este video. Así que, bueno, eso es todo lo que quería decir. Si me quieren insultar o lo que sea, agregar algo en los comentarios, por favor, háganlo o no lo hagan. Si me quieren decir algo lindo, aún mejor. Y si me quieren seguir, aún mejor. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Chau chau.